Esta es la primera DASCAM del mercado con inteligencia artificial y objetivo biónico. Y os preguntaréis, ¿para qué sirve la inteligencia artificial en una DASCAM? Os lo explico. Tener inteligencia artificial en una DASCAM nos permite tener hadas, es decir, los asistentes a la conducción que a día de hoy tienen todos los coches modernos. Gracias a esta DASCAM vamos a poder instalar hadas en cualquier coche, sea del año que sea. No os perdáis la review de esta DASCAM porque es muy interesante y además muy novedosa. ¡Comenzamos! Lo primero que os quiero contar por lo novedoso que es son los asistentes a la conducción que nos añaden estas dos cámaras. Y es que si os fijáis tenemos cámara delantera y cámara trasera. La cámara delantera nos añade el aviso de colisión con el coche que nos precede, también el aviso de cruce de peatones, también el cambio involuntario de carril y también tiene un sensor de inicio de marcha del coche que nos precede. Y con la cámara trasera lo que tenemos es un sensor de ángulo muerto. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, imaginaos que tenemos el coche estacionado en batería y damos marcha atrás para sacarlo del estacionamiento. Y se nos acerca un coche por izquierda o derecha. Esta cámara nos va a advertir de que se nos está acercando un coche. Me parece realmente de lo más interesante y uno de los hadas más interesantes que a día de hoy incorpora los coches y esta cámara trasera lo incorpora en nuestro coche. Antes de comenzar con el unboxing de esta caja os comento que esta Dascam es de la marca aquello. Y os quiero comentar un poco mi experiencia personal con esta marca porque me parece bastante interesante. Bueno, a principios de este año 2024 se pusieron en contacto conmigo para que hiciera una review de su Dascam, me mandaron el producto y mientras lo estaba probando, que por cierto funcionaba perfectamente, me dijeron que esperara, que no terminara de probarlo, que no publicara el vídeo porque no estaban del todo satisfechos del funcionamiento de su Dascam. Así que he tenido que esperar hasta agosto en el que me han enviado una Dascam mejorada, completamente mejorada, aunque ya os digo que la que probé a principios de año funcionaba perfectamente. Pero la han querido mejorar todavía más, tanto el software como el hardware, para que la cámara funcionara perfectamente. Os comento esto porque aquello es una marca japonesa y a diferencia de otras marcas que se dedican a sacar productos baratos, aunque la calidad no sea la mejor del mercado, en este caso tenemos un producto que es probablemente el mejor del mercado en su categoría. Y ahora sí, vamos a comenzar con el unboxing. Bueno, lo primero que tenemos cuando abrimos la caja que nos envían es esta bolsa en la que tenemos una tarjeta micro SD de 32 GB y después tenemos esta caja. Bueno, si os fijáis en la propia caja nos dice que tenemos visión biónica, esto quiere decir que en teoría las cámaras de esta Dascam tienen la misma audeza visual que un ojo humano y además también nos indica que tenemos inteligencia artificial. Y una vez que abrimos esta caja, vamos a ver si consigo abrirla, fijaos que tenemos dos cajas, una más grande y otra más pequeña. Si abrimos la caja más grande en la que tenemos la cámara delantera, bueno, fijaos que en la propia caja ya tenemos algunos detalles de las características de la Dascam. Por ejemplo, tenemos una pantalla de 3,99 pulgadas, tenemos los ADAS, los asistentes a la conducción gracias a esta cámara delantera y fijaos que también tenemos un sensor Sony Starbiz 2, es decir, no han escatimado en gastos a la hora de construir esta cámara y como ahora veréis tenemos dos cámaras delanteras, una que es un gran angular y la otra sirve para enfocar de lejos los coches que tengamos a una distancia más lejana. Y dentro de la caja, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estos dos protectores de pantalla para la pantalla de la Dascam y esta es la Dascam que como podéis ver tiene un acabado impresionante, aquí tenéis las dos cámaras delanteras, tanto el gran angular como la cámara que enfoca de lejos, fijaos que la terminación es impresionante, así es como quedaría colocada en el parabrisas delantero la Dascam, así en esta posición. Y en cuanto a los botones que tiene y a las entradas que tiene, bueno, pues por ejemplo tenemos este que es el botón de encendido y apagado, tenemos este que es un botón de opciones, tenemos aquí la entrada para la tarjeta microSD, tenemos aquí un botón de reset, tenemos aquí la entrada de USB-C para la alimentación y aquí la entrada para conectar la cámara trasera y así también poder verla en esta pantalla. Y en esta otra caja más pequeña lo que tenemos son diferentes soportes con pegatina 3M para colocarlos en el cristal delantero del coche y posteriormente acoplar la Dascam y también tenemos el cable de alimentación para la toma de 12 voltios del coche. Y en la caja más pequeña lo que tenemos es la cámara trasera que si os fijáis también tiene un diseño muy compacto, muy robusto y además también viene con pegatina de doble cara para fijar la parte trasera del coche. Por supuesto también tenemos el cable para enviar la imagen que nos ofrece esta cámara trasera a la pantalla de la cámara delantera. Bueno, os voy a dar ahora un consejo antes de comenzar a instalar la cámara y es que bueno, por supuesto lo primero tenéis que limpiar con un trapo de microfibra y agua o limpia cristales la luna delantera para que se fije correctamente. Y el segundo es que antes de colocar la pegatina 3M, que ya sabéis que pega muy fuerte, lo primero que tenéis que hacer es encender la Dascam y comprobar que el ángulo de visión sea el correcto, es decir, el que nosotros queremos a la hora de conducir porque tenéis que tener en cuenta que tiene que ir enfocando constantemente los coches de adelante, por ejemplo, para el sensor de colisión con el coche que nos precede. Y como lo primero que tenemos que hacer es enfocar correctamente la cámara antes de colocarla, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, encenderla para empezar. Bueno, ya sabéis, lo conectamos a la toma de corriente de 12 voltios, también introducimos la toma de corriente a la cámara y aquí la tenéis. Se va a encender en unos segundos. Ya habéis visto que se pronuncia aquí y yo, no aquello, como os he dicho al principio. Y ahora lo que nos pide es que configuremos el idioma, la fecha y la hora. Voy a configurarlos y os enseño el menú principal. Ya tenemos configurada y colocada la DASCAM. Os digo que los dos mejores sitios para colocar esta cámara son tanto en la parte izquierda como en la parte derecha del espejo retrovisor, aunque yo creo que en la parte izquierda es mejor porque aquí vamos a poder ver con mejor nitidez todos los avisos que nos ofrezca esta cámara, los avisos con respecto a las ayudas a la conducción. Bueno, ahora os voy a explicar, bueno, por cierto, fijaos que se me ha olvidado comentarlo, tanto la resolución de las dos cámaras de la cámara delantera como la resolución de la cámara trasera es 2K, pero son 2K reales. Fijaos qué bien se ve, no como otras cámaras que hemos probado en el canal que nos dicen que son 4K, pero en realidad, bueno, la resolución es bastante peor. Aquí tenemos una cámara 2K y además son 2K completamente reales. Cosas que me llaman la atención, fijaos que tenemos la velocidad y la dirección hacia la que vamos navegando y esto es porque esta cámara tiene receptor GPS, también tenemos un Wi-Fi, ahora os explicaré cómo conectar esta cámara a la aplicación Aquillo de nuestro teléfono móvil para que podamos descargar todos los clips de grabación en nuestro teléfono y ahora, si os fijáis, nos vamos a ir aquí a este botoncito en el que tenemos el menú principal de la cámara. Bueno, ¿y para qué sirven todos estos iconos que tenemos en el menú principal? En la fila superior tenemos este icono que sirve para conectar o desconectar la grabación de sonido, este sirve para conectar o desconectar la reproducción de sonido, aquí tenemos evidentemente conectar o desconectar el Wi-Fi, con este botón lo que vamos a poder hacer es conectar o desconectar las ayudas a la conducción de la cámara delantera y con este las ayudas a la conducción de la cámara trasera. Y en cuanto a la fila inferior de iconos, de izquierda a derecha, tenemos este icono que sirve para irnos a las grabaciones y a las fotos que hayamos tomado previamente, tenemos también este icono que sirve para tomar una foto, tenemos este icono que sirve para irnos al menú de grabación, tenemos este otro icono que sirve para conectar o desconectar los comandos vocales porque esta cámara se puede utilizar mediante comandos vocales y por último tenemos este botón para irnos a las opciones. Dentro del menú de opciones lo único que os quiero enseñar son las opciones de la inteligencia artificial, es decir, los asistentes a la conducción. Si nos metemos por ejemplo aquí en la cámara frontal, fijaos que tenemos el front car starting, es decir, el asistente para que nos avise de que el coche de adelante comienza la marcha, el aviso de colisión, el aviso de cruce de peatones y también el aviso de cambio involuntario de carril. Todas estas opciones, todos estos hadas los podemos conectar o desconectar en este menú. Y un par de menús más que os quiero enseñar aquí del menú de opciones. El primero es este. Aquí lo que podemos hacer es calibrar las cámaras delanteras antes de comenzar a utilizar esta ASCAM. Yo lo que he hecho ha sido calibrarla para que sí tengamos perfectamente calibradas las distancias y el segundo es la sensibilidad con la que queremos que nos avise, por ejemplo, del coche que nos precede. Podemos calibrarla en baja, media o alta. Como esta cámara acaba de ser lanzada del mercado, todavía no tenemos disponibles todos los idiomas. El español no está disponible. Por ejemplo, tenemos el inglés y el alemán, pero que sepáis que el español todavía no está disponible. Aunque seguro que en una próxima actualización estará disponible, porque como os digo, es un lanzamiento muy reciente. Ahora lo que os recomiendo una vez que tenéis instalada y funcionando la cámara es que os instaléis en vuestro teléfono la aplicación de Aquillo. Os la instaláis y lo conectáis vía Wi-Fi a la cámara. La contraseña es 12345678. Y ahora sí vais a poder ver, por ejemplo, todos los vídeos que tenemos grabados en la cámara. Fijaos que aquí nos van a aparecer. Si nos vamos hacia atrás, vamos a poder ver lo que actualmente está grabando la cámara. Vamos a poder tomar una foto. En definitiva, todo lo que tenemos aquí grabado en la Dashcam lo tenemos aquí en la aplicación de Aquillo. Y ahora os quiero dar un poco mi opinión personal sobre esta cámara de Aquillo una vez que la llevo utilizando unos cuantos días en el coche porque me ha parecido súper interesante. Lo primero que os tengo que decir. En cuanto a las ayudas a la conducción, evidentemente, como la cámara no está vinculada con el coche, no se trata de los hadas que vienen instalados de fábrica y que pueden actuar, por ejemplo, sobre el freno del coche. Aquí lo que tenemos son avisos acústicos, es decir, cuando nos está avisando de que está cruzando un peatón. Además, es muy efectivo, sinceramente. Yo lo tengo configurado en sensibilidad alta y cuando detecta que un peatón va a cruzar, por ejemplo, un paso de peatones, enseguida nos está diciendo atento al peatón. Cuando, por ejemplo, nos estamos acercando demasiado rápido al coche de delante, enseguida nos dice cuidado con el coche de delante, aviso de colisión. Por ejemplo, también cuando en un semáforo estamos un poco despistados, estamos mirando hacia otro lado y el coche de delante inicia la marcha. Nos dice que el coche de delante ha iniciado la marcha. En definitiva, me parece muy interesante. No me parece tan intrusivo como los hadas, los asistentes a la conducción que vienen instalados de fábrica y que son excesivamente intrusivos. Yo, por ejemplo, en mi propio coche los desactivo cada vez que voy a iniciar la marcha porque son demasiado intrusivos, sobre todo el cambio involuntario del carril. Me parece horrible. En cambio, aquí, como solo tenemos avisos acústicos, me parece mucho mejor, mucho menos intrusivo y la verdad es que le presto mucha más atención a estos hadas, a estos asistentes a la conducción, por ser simplemente avisos acústicos que a los que tengo en mi propio coche que son mucho más intrusivos porque nos vibra el volante, nos hace que el coche se frene. Esto a mí, sinceramente, no me gusta nada y me gustan mucho más estos avisos acústicos que los que tenemos instalados de fábrica en nuestros propios coches. Bueno, amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar sobre esta nueva cámara de Aquillo. Lo primero que os tengo que decir es que a la vez que se estrena este vídeo, se estrena a nivel mundial la venta de esta cámara, con lo cual me siento muy orgulloso de que me hayan elegido a mí para hacer una review de su cámara, de su producto. Lo segundo que os tengo que decir, hasta el día de hoy, este es el gadget para coche que más me ha gustado, que mejor funciona, de más calidad de todos los que he probado. Sinceramente, el nivel de funcionamiento que tiene esta cámara es impresionante y sobre todo, como os decía antes, me parece mucho mejor que cualquier hadas que tengamos en nuestro coche porque es mucho menos intrusivo, tan solo son avisos acústicos y la verdad es que me ha parecido impresionante, ¿qué queréis que os diga? Ahora, en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace para que podáis comprar esta cámara con un descuento impresionante, pero bueno, como os digo, tenéis que verla, tenéis que probarla porque me ha parecido absolutamente imprescindible para vuestro coche, sobre todo si no lleva hadas incorporados de fábrica, con esta cámara los vais a tener y además funciona perfectamente. Nada más, dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta cámara y os leo. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.